¡Suscríbete! Parece estar ya el amor nuevamente floreciendo y eso es lo que nos cuenta Fabián Escobar en el siguiente despacho. Gracias Demit, como bien dices, si hace un mes atrás parecía que la relación entre Gala y Mauricio Isla se había ido a la cresta. La verdad es que parece que los chiquillos se reconciliaron y así al menos lo hacen notar en un video de Instagram que subieron esta tarde. Miren, pasen a ver. Qué lindo el amor, ¿cierto? La verdad es que estamos bastante contentos porque Gala y Mauricio Isla en el fondo se pusieron en la buena y dejaron sus diferencias de lado. El amor, como dijo por ahí Juan Pablo II, fue más fuerte. Sigue tú adelante Demit con más Informa Pop. Qué lindo el amor, qué lindo el amor ahí del Guaso Isla que está preparándose para la Copa Confederaciones, pero regaloneada con su pierna española. También en el punto com tenemos una noticia que ha marcado bastante, bastante atención de nuestros usuarios porque Gil Calderón reconoció que rechaza el pito, no le gusta mucho por el bajón que provoque. Y bueno, con esa medida tiene esta cuera que a continuación Isabel Arrieta nos resume en esta nota. Así es Demit. Y bueno, les traemos otra noticia de importancia mundial. Así es porque que él declaró que le hace el quite al pito porque le dan unos bajones de pucha madre. Como podemos ver, bueno, las fotografías de Instagram, la chiquilla cuida bastante, bastante su figura. Por lo tanto, a raíz de eso declaró que si bien está a favor de la legalización de la marihuana, le hace bastante el quite a lo que es fumarse unos pitos porque dice que le dan unos bajones terribles. Y bueno, la chiquilla ha estado desatada en las últimas semanas declarando estar a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor del matrimonio homosexual, diciéndole machista al papá y un montón de cosas más. Así que bueno, que él seguramente va a seguir dando que hablar y bueno, vamos con muchas más otras noticias en el informapop. Gracias Isabel y nosotros nos vamos a deporte porque hoy tuvimos un capítulo de golazo pop donde empezamos a adelantar lo que va a ser Copa Confederaciones. Por eso Daria, una rusa que está viviendo acá en Chile vino para darnos algunas papitas y desmitificó aquello que a ellas no le gustaran los piropos. Nicolás Márquez conversó con ella y nos preparó el siguiente video. Hola amigos del informapop, estoy con Daria Estrelova, creadora de una aplicación para todos los chilenos que van a ir a Rusia a la Copa Confederaciones y también al Mundial el próximo año. Daria te quiero preguntar, ¿qué hay de cierto sobre esta recomendación de la Cancillería chilena sobre no piropiar a las mujeres en Rusia? Hola, bueno, he visto que el gobierno ruso recomienda no piropiar a las mujeres rusas. Pero tengo mi opinión y también hablé con varias amigas rusas que están en Moscú y en Kazan y de verdad que hay diferentes tipos de piropos. Hay piropos que te hacen sentir muy bien y hay otros piropos indecentes que te hacen sentir mal. Entonces si tú dices a una mujer que ella es linda o le sonrías o no sé, regalas un flor, nunca nadie te va a mirar mal y nunca no vas a tener problemas. Eso se llama educación. Entonces este consejo que da el gobierno ruso es no solamente para viajar a Rusia y también para estar aquí o para viajar a Europa. Tú debes ser educado y ya. Pero si tú quieres decir algo lindo a la mujer rusa, por favor, bienvenido. Lo que recibes es una sonrisa solamente y te dicen gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Daria. Estuvo en Golazo Pop. Si quieres saber qué más dijo Daria y nuestros invitados, puedes revivirlo en www.lacuarta.com y en el Facebook Live de La Cuarta Cibernética. Así que ya saben, los viajeros pueden decirle que es bonita, simpática, pero no quien fuera Paco. Adelante, estudio. Bien, Nicolás, ahí que se estuvo haciendo, o sea, estuvo, perdón, entrevistando a nuestra colega que estuvo acá en Golazo Pop y tú podés ver el capítulo completo en nuestra web. También en Deportes, Unimark fue presentado con un nuevo sponsor de la selección chilena y el Pancho Saedra estuvo ahí para hablar con su amigo Eduardo Rojas, con quien conversó sobre la entrada de esta marca a apoyar a la selección. Vamos con el video a continuación de Eduardo Rojas. Hola amigos de la Informa Pop, miren con qué me encuentro acá. ¿Cómo estamos? Mis amigos de la cuarta, los amo. Con Pancho Saedra, nuevo embajador de Unimark, que además Unimark se une a La Roja como auspiciante también. Así es, está muy contento, se acaba de efectuar la firma de este contrato Unimark, que ahora es el supermercado de la selección y como supermercado de todos los chilenos, por supuesto que eso nos enorgullece tremendamente. Y con La Roja bien puesta. Si nos enorgullece, claro, con La Roja bien puesta. Así que nada, pues los invitamos a todos a un asadito. Bueno, si el Pancho se raja con el asadito, yo pongo el copete. Muy bien. Aunque va a salir bastante caro porque en La Cuarta son todos buenos para la chupeta. Sí, sobre todo su director Sergio Parabolí, que le manda un gran cariño. Bueno chiquillos, si quieren conocer más de lo que se viene con Pancho y Unimark, pueden revisar el diario La Cuarta el día de mañana. Bueno, agradecemos entonces ahí a Eduardo que estuvo con Pancho Saavedra y cambiamos de tema porque en Crónica un doctor fue detenido por falso ejercicio de la profesión y además acusado de ser mani larga con sus pacientes. Señor Miranda fue al Centro de Justicia y elaboró el siguiente informe para la Informa Pop. Hola chicos de la Informa Pop. Estamos acá en el Centro de Justicia frente a la Torre A porque hoy a las 12 en punto se formalizó un médico falso. Se trata de David Peralta Carrasco de 65 años, quien ya tenía antecedentes por ejercicio ilegal de la profesión en el 2012. Se dice que este médico fundamentalmente atendía a estudiantes de la Universidad de Chile. Al parecer dio algo así como 200 licencias a las estudiantes, pero ellas denunciaron, pero todavía no va a ser formalizado en esta ocasión por eso, denunciaron que este hombre le hacía tocaciones impropias a las estudiantes y por eso se cree que en los próximos días podría ser formalizado además por abuso sexual. Es todo amigos, adelante ustedes. Gracias Seiji y en espectáculos, nuestro editor de la zona, el señor Cristian Méndez, nos trae un resumen de dos noticias bastante patentes. En primer término que Eva Gómez fue, recibió la PLR de parte de Chile Edición después de un montón de años ahí en el canal. Y además Tonka Tomit celebró sus 40 años en la Vega Central, donde incluso Paridet madrugó para acompañarla. Pero todo terminó en una polémica. Eso es lo que nos detalla a continuación Cristian Méndez. Hola Demit, ¿cómo estás? ¿Cómo está Barra Pop? Desde acá, desde el set de La Espectacular, nos vamos con dos papitas que vamos a llevar en la edición impresa de mañana de la cuarta. La primera, después de 15 años, adivinen quién se fue de Chilevisión. Eva Gómez. Según los comentaron fuentes dentro del canal, la desvinculación fue en buenos términos y la razón es muy sencilla, no habían proyectos para Eva Gómez. Cuando hablamos con Eva, nos reafirmó el tema que se iba y que ella lo que quería era trabajar y no estar vegetando en un lugar y que por eso se tomó la decisión de irse de Chilevisión y que cree que van a venir cosas mejores dentro de poco. Y ahora nos vamos a otro canal, Canal 13. Como deben haber visto, ayer en la mañana se celebraron los 41 años de Tonka Tomisich. Como es habitual en el Bienvenidos, fue con fiesta, regalos, comida y bailoteo, pero ahora se agregó llanto porque en un momento en que Tonka abrazó a Michelle Adams, ella salió del set llorando. Según las redes sociales, dice que fue por bullying que le hicieron sus compañeros. Según Michelle Adams, dice que nada que ver que aquí no hubo bullying. Si quieres saber qué pasó, lee mañana la edición impresa de la cuarta. Desde aquí, desde el set de La Espectacular, que es mañana desde las 14.30 horas, me despido Demit, nos despidamos barra pop y acuérdense de comprar mañana La Cuarta, solo 300 pesitos. Nos estamos viendo. Miren ahí Cristian, ven, desmiso la pega completa porque sí, son 41 años los que cumple y mañana vamos a estar con La Espectacular en la tardecita. Acá se trabaja todavía, sabemos que a muchos de ustedes ya les cantó Gardel y hoy día tienen su pequeño corte de semana, esperemos que les vaya bien en ese happy hour y que este resumen noticioso con mi equipo trabajando ahí, los muchachos de diseño, que este resumen noticioso le haya servido para tener algo que conversar ahí con un traguito en la mesa. Nosotros nos vamos despidiendo con un viral también porque los brasileños son expertos a hacer cámaras indiscretas y acá es muy divertido cómo cambian a una rica, rubia, por un negro. Los vamos a dejar con ese video en verdad para que ustedes mismos vean lo que pasa. Nosotros mañana, como bien decíamos, tendremos La Espectacular, tendremos más ediciones de La Informa Pop y todo eso a través de tu diario de siempre, el regalón, el diario pop. Que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana. ¡Gracias! Que es esto? Hay que pibol. Opa, acabó. Te voy a apretar aquí más. Eso es lo que es? La niña murió. ¿Qué es eso? Deja. Choque a aproveitar? Ope, claro. A la ready. Hay una enxampua también, si quieres. ¿Quiere? Puedo girar. Olha ahora. ¡Suscríbete al canal!